Bienvenidos a los horóscopos de la semana, mi nombre es Daniela Ortiz y comenzamos con el signo de Aries. Para ti esta semana te dice que dejes de esforzarte tanto por controlarlo todo y se te abrirán todas las puertas. Aries, eres una persona que quiere que todo salga a la perfección. Te gusta recibir ovaciones en vez de críticas, por eso siempre estás viendo cada detalle de lo que estás realizando. Recuerda que no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo y en vez de estarte estresando y preocupando por que todo salga bien, mejor empieza a disfrutar de lo que hoy en día estás realizando. Tauro, sanación emocional. Cuando tu corazón sane de su antiguo dolor emocional, recibirás nuevas bendiciones y amor. Esto nos deja saber que para ti esta semana es buen momento para soltar todo aquello que te duele, todo aquello que te lastimó anteriormente, que ya no lo guardes. Hoy en día, si es necesario que tomes alguna terapia de sanación, hazlo. Hazlo para que te liberes de todo aquello y lo que actualmente estás buscando, que es una estabilidad emocional, pues obviamente llegue más rápido a tu vida. Géminis, proyecto empresarial. Confía y emprende una nueva idea de negocios o una oportunidad laboral. Cualquier cosa que ahorita tengas en mente y las ganas de realizar, hazlo. Sí, como lo he dicho anteriormente, la que no arriesga no gana. En ocasiones te limitas mucho porque tienes miedo, no tienes miedo a emprender algo que no sabes si te va a dar frutos o no. Pero si no arriesgas, pues cómo vas a ganar. Entonces, anímate a hacer esa idea que traes, esa idea que traes desde hace mucho tiempo y que traes entre manos por ahí, tratando de realizarlo, hazlo ya. Y si puedes empezar esta semana, mucho mejor porque todo va a estar bien aspectado para ti. Cáncer, deuda saldada. Tu viejo hábito de endeudarte y el peso que ello te produce son eliminados de tu vida. Es una excelente semana para que empieces a buscar alguna estrategia para saldar todas y cada una de esas deudas que tienes que te vienen muy preocupado. Ya no hagas lo que muchos hacen, que es para tapar un hoyo, te estapan dos más. Entonces, mejor esta semana empieza a planear muy bien cómo vas a saldar todas esas deudas sin meterte en más porque está bien aspectado para ti ese cambio y esa buena energía en cuestión económica. Leo, conéctate con la naturaleza. Estar al aire libre te rejuvenece e inspira. Cuando estén con mucha ansiedad, con mucho estrés o con muchas preocupaciones, se te recomienda mucho ir a la naturaleza. Porque lo que está hace con nosotros es que nos ayuda a expulsar la energía negativa, nos llena de energía nueva, de energía positiva, para poder continuar con nuestro día a día. Virgo, ¿a quién debes perdonar? Cuando te liberes de tus antiguas iras y resentimientos, descubrirás que tus deseos se hacen realidad. En ocasiones nos guardamos de tantos sentimientos. Hay ocasiones que hay personas del pasado que nos han lastimado tanto que nos los vamos guardando y nos los vamos quedando, nos vamos aferrando a ese sentimiento. Y siempre estamos pensando, algún día me las vas a pagar y ojalá le vaya mal y no sé qué. O sea, y esa situación lo que hace es que te bloquea, no te deja estar bien con nadie, con nadie en la actualidad. Tienes que soltar ese rencor, tienes que perdonar. Y yo sé que es muy difícil perdonar, muy complicado de poder perdonar a personas que te han lastimado. Pero cuando lo haces, te estás liberando. A ti te va a empezar a ir muy bien. Recuerda que al final de cuentas el karma existe y que esas personas que te hicieron daño en algún momento lo van a pagar. Pero tú vas a estar bien, vas a estar feliz y disfrutando de lo que la vida te dé. Libra, nuevo hogar. La mudanza es un paso en la dirección correcta. No necesariamente se trata de que te vas a cambiar de casa, sino que nos habla de un cambio que estás por hacer o de emprender esta semana. Que va a ser para mejorar, obviamente, tu vida actual. Todos los cambios son buenos y si tú empiezas a cambiar cosas que no están bien en ti, mucho mejor. Esta semana estará bien aspectado para ti para hacer cambios de hábitos. Scorpio, tu deseo ha sido concedido. Aquello que pediste se está haciendo realidad. Esta semana vas a recibir algo que tanto has anhelado, que tanto has pedido al universo y este te lo estará concediendo esta semana. Sagitario, afirmaciones. Usa las afirmaciones positivas para elevar tus pensamientos y tu energía y atraer aquello que deseas. Siempre tienes que ser positivo, porque en ocasiones somos de los que decimos, ay, es que no tengo dinero, es que a mí siempre me va mal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás atrayendo precisamente eso. El que no tengas dinero y el que siempre te vaya mal. Sin encambio, si tú eres positiva y siempre estás decretando que tienes dinero, que te va muy bien, que estás muy bien de salud, pues obviamente todo eso lo vas a empezar a atraer. Puedes decretar también en cuestiones sentimentales, como que tú tienes, estás rodeada de amor, por ejemplo. Estoy rodeada de amor para atraer el amor a tu vida o simplemente para aquella amor de familia o amor propio. Capricornio, sé tú mismo. Esta situación te obliga a mostrar tu verdadero yo, que es el fundamento de tu poder personal. En ocasiones tratamos siempre de darle gusto a los demás y lo hacemos de una manera de que pues tratamos de comportarnos de tal manera que los demás se sientan satisfechos estando con nosotros. Pero aquí te dice que empieces a ser tú mismo, que dejes de fingir ser alguien que no eres, porque al final de cuentas va a haber personas que te van a aceptar y otras que no. Pero tú, sé feliz siendo quien eres y no estés viviendo frustrado o frustrada por tratar de ser algo que no, de aparentar algo que no eres. Acuario, embarazo. El nacimiento de un niño trae consigo muchas bendiciones para el mundo y para ti. Para aquellas personas que están tratando de quedar embarazadas, pues esta semana está muy bien aspectada para ustedes, para que puedan quedar embarazadas. Pero también puede significar que dentro de tu núcleo familiar te vas a enterar muy pronto de un embarazo que va a unir más a la familia. Pisces, adiós a lo viejo, hola a lo nuevo. Has concluido una parte de tu vida y empiezas otra nueva y aún mejor. Hay que dejar atrás lo viejo y concentrarse en lo nuevo. Cuando te cambias de un trabajo, deja de pensar en el anterior y concéntrate en el nuevo. Deja de estar pensando, es que si allá hubiera hecho esto o el otro allá seguiría. Ahorita estaría haciendo tal cosa. Ya deja atrás, deja atrás todo el pasado, deja atrás lo viejo que... Al final, el pasado no se puede cambiar, pero sí puedes mejorar tu futuro. Así que concéntrate en la actualidad. Estos fueron los horóscopos de la semana. Te recuerdo mi nombre, es Daniela Ortiz. Y si tú deseas en este momento saber qué está pasando con tu vida, por qué las cosas no te están saliendo como tú esperas, quieres saber a lo mejor qué te depara el destino, pues mándame un mensaje de WhatsApp al 777-810-0022. Y si mencionas que me viste con Gustavo Adolfo Infante TV, te voy a dar un descuento especial. Nos vemos la siguiente semana con más horóscopos.